Esta mañana, Alejandro Carretero Carretero presentó su informe anual como director general del SABES frente a un público de alrededor de 300 personas, entre invitados especiales, alumnos, docentes y personal administrativo. Celebró que este año el SABES pasó de tener un presupuesto de 3 millones de pesos para capacitación de personal docente a un monto cercano a los 16 millones de pesos. Se indicó que el bachillerato registró una matrícula de 33 mil 909 alumnos. En el semestre de enero-junio de 2014, para el periodo de agosto-diciembre, hubo una inscripción de 37 mil 710 alumnos. Al finalizar el ciclo escolar 2013-2014, 20 mil 503 alumnos aprobaron todas sus materias en periodo regular. Además, en el periodo de enero-junio de 2014, se mantienen en el bachillerato 31 mil 454 alumnos. Sin duda el SABES es uno de los espacios para bachillerato más numerosos del Estado. En lo que consideran los indicadores de nivel universitario, en el inicio del ciclo septiembre-diciembre de este año, se tuvo una inscripción de 5 mil alumnos. La Universidad del SABES logró un indicador del 90.6% en transición, lo que significa que 3 mil alumnos pasaron, 3 mil 56 para ser exactos, pasaron al siguiente cuatrimestre. Además de que la retención para el ciclo escolar 2013-2014 alcanza un 77%, mientras que la eficiencia terminal, en el caso de la generación que concluirá el próximo año, 2015, y que ingresó en 2009, es de un 40%. Actualmente el SABES atiende una matrícula total de 42 mil estudiantes. Escuchemos algo de lo que dijo Alejandro Carretero, el rector del SABES. Este año el SABES pasó de tener un presupuesto de un poquito más de 3 millones de pesos para capacitar a la gran cantidad de profesores que tenemos, hasta un monto de cercano a 16 millones de pesos. Y es porque tenemos a los mejores maestros, como Disney tuvo a los mejores caricaturistas, pero necesitamos pasar de ser buenos a hacer cosas extraordinarias. Y para ello se requiere tiempo, prudencia, paciencia y capacitación.